Bueno, efectivamente, gracias. Nos encontramos acá en el programa con nuestro gastroenterólogo, el doctor y amigo de la casa, Francisco Cano, que vamos a tratar este tema que creo, mamita, que es súper importante. No sé si las mujeres que pasan los 40 años como que todo nos duele, y especialmente también a los hombres, y hay que tener mucha precaución y sobre todo las cosas precaución. La gastritis, ¿viene de una manera emocional o viene de una manera alimentaria? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo detectarla? ¿Cómo saber qué es gastritis? En realidad es una mezcla de todo. Es una mezcla entre alimentación, herencia también, por supuesto, y el tema emocional juega un papel predominante en el tema de la gastritis. En realidad la gastritis engloba dentro del conjunto de cosas que nosotros denominamos dispepsia, que es el conjunto, el conglomerado de todos los síntomas digestivos que pueden estar justificados con una patología alta, estómago, esófago, etc. Claro, y eso le voy a decir lo que dice Gaby. Entonces, ¿esa dispepsia qué nomás lleva? ¿O cómo yo lo identifico? Porque hay uno que dice, ay, me duele el estómago. La boca y el estómago. La boca y el estómago, dice, me dan como náuseas, no tengo gases, me duele el corazón, me voy a morir, me da un infarto. Y es que tienes gases. Es eso. En realidad las tres cosas que ustedes acaban de decir es lo correcto. Es dolor en la boca y el estómago, la sensación de llenura, el ardor, incluso las náuseas matutinas son parte del conglomerado. Incluso los tres síntomas más preponderantes o predominantes dentro de la dispepsia. Y el estar... La llenura, el ocular a la carne. Los gases, el ocular, el ocular, es parte de aquello. Eso es parte de aquello. Pero, doctor, una vez que nosotros podemos identificar, ok, tenemos gases, nos arde la boca del estómago. O como que te da un infarto, dice, me duele el pecho. Exacto. Siento un gasescito por aquí que no me sale y especialmente cuando comemos ciertos alimentos. Yo quiero que usted me diga, doctor, si ya yo soy una paciente que he descubierto que tengo gastritis, ¿cuáles son los alimentos que me provocan ese ardor y para evitarlos y cómo hacer para solucionar mi problema? Claro, hay un conglomerado de alimentos gastroalhesivos, entre esos los que tienen mucha grasa, los picantes, incluso el chocolate. Aunque el chocolate negro, claro, tiene muchísimas virtudes nutricionales, sin embargo, es muy malo para todo el tema digestivo alto. Toda la gente que tiene ese tipo de sintomatología deberían evitar de comer ese tipo de alimentos. Y las frutas, por ejemplo, dice, no, una mandarinita, una piñita, una manzanita. Claro, en ese caso los gastroalhesivos, todos los que tienen ácidos, claro, manzana, en ayunas, sobre todo en ayunas. Esa es otra, porque ahora hay este tema de las dietas, keto, recontra keto, super keto, el ayuno intermitente, el recontra ayuno, el ayuno toma manjata, eso los tomates asesinos. Eso, ¿cómo llevar, cómo ser llevadero esa situación? Porque hay gente que no desayuna, no hace nada durante todo el día, se no come hasta la tarde y se aguanta en ese dolor. Claro, los grandes periodos de ayunos lo que van a favorecer, lamentablemente uno puede cambiar los hábitos nutricionales, los hábitos de ingesta, pero el cerebro está programado, hay una programación de secreción ácida durante el día, como parte del ciclo. Entonces la gente, el cuerpo está acostumbrado toda la vida a desayunar a las 8 de la mañana y de repente usted ya no come hasta las 3 de la tarde. La secreción de ácido igual es perenne en la mañana, eso no se modifica. Entonces, y si a eso usted le suma que se toma un batido de frutas o de lo que sea, que tenga muchísimo contenido ácido, pues una muy mala combinación. Yo, Ferson, se toma de piña, borojó, dos huevos, tres huevos, remolacha, albato. Y en la noche le arde el estómago. Y en la noche le arde el estómago. Doctor, ya descubro que yo tengo gastritis, lo ideal, ojo, es ir al especialista. ¿Esto lo descubro por medio de una endoscopía o cómo lo descubro? Pero en realidad, dentro de la gastritis como tal, el diagnóstico es endoscópico, es un diagnóstico por biopsia. Ya. Entonces, no duele para nada. Te duermen, ¿no, doctor? Te duermen completamente. Sí, sí. Te duermen completamente y antes de eso te valora un cardiólogo para ver el riesgo anestésico, para que no haya ninguna novedad. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para poder yo combatir la gastritis para que no me pase a úlcera? Claro, dependiendo del grado de gastritis. Hay gente que tiene indicaciones de tomar omeprazol o algún tipo de inhibidor de bomba, algún tipo de inhibidor de ácido. Pero esas indicaciones tienen que ser dadas por el especialista, valoradas por la endoscopía y con el diagnóstico de la biopsia, para no hacer malas indicaciones. Profesor, profesor, dice José. Profesor, la base. Tengo, hay leyendas urbanas referentes a este tema de la gastritis y todo. Dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te mejores, pégate una tripita abierta de eso ahí, come tripita y que el cebo de eso te va a ayudar a la gastritis. Eso te dicen, ¿verdad? Y la otra dice, ¿sabes qué? Mándate dos vasos de leche antes y te vas a una fiesta, una farra, dos vasos de leche antes y dos vasos de leche después. Y va a caer papelito. Todo esto de que es gras, que es la tripita, que es esto de las proteínas de la leche, ¿es perjudicial o no? Es pura leyenda y en realidad yo creería que es perjudicial porque en el tema de la grasa es uno de los principales alimentos que induce a la producción de ácido. En teoría no, pero relaja el efínter superior y eso, claro, te va a intensificar los síntomas. Y la leche, de igual manera, la leche tiene un beneficio transitorio inicial porque alcaliniza un poco el estómago, pero en realidad como tiene tanta proteína y tanta grasa, va a inducir más producción de ácido. O sea, va a ser peor incluso que no tomarla. Oiga, yo sé, definitivamente creo que también la gastritis viene por la parte emocional. No sé, te quedaste sin trabajo, un divorcio, preocupaciones por un hijo enfermo. Todo eso, doctor, contribuye a que nuestros pensamientos también vayas conectados con nuestra salud. Indudablemente. Yo creo que el tubo digestivo, estoy seguro que el tubo digestivo, incluso más que la médula espinal, tiene más conexiones neuronales. Entonces todo lo que a usted le repercute en el sistema nervioso alto tiene que repercutir en el estómago. Incluso hay estudios que de alguna u otra manera se puede predecir la aparición de enfermedades como el Parkinson con biopsias gástricas. Mira tú, ¿es en serio? Diez años antes de la aparición de los síntomas. Entonces la interconexión que existe entre el sistema digestivo y el cerebro es impresionante. Y vos haces estar a placer, porque dice la gente, no, es que me pego un cafecito y también te puede ir en la noche y te puede ir dañando. O sea, puede estar complicado. O los famosos batidos que le metes cebada y todo. Y atrás, atrás, te mandas todo eso. Pero la sábila, doctor, la sábila y la aloe vera, ¿pueden ayudar a menguar mi dolor? La sábila tiene, la sábila es muy buena, no puedo decir que no, porque tiene el efecto que se pega sobre la mucosa y tiene una acción local. Y es neutralizante del ácido, o sea, el efecto es bueno. Y es barata. Y es barata, pero no remedia a la enfermedad. Eso es importante. No remedia a la enfermedad, sino que es más bien un alivio sintomático como cuando avanza quizás algún tratamiento que el especialista le haya mandado. Muy bien, doctor Francisco Caro, como siempre aquí las puertas están abiertas para usted. Cuando usted decida que lo vamos a tratar como se merece. Que no sea porque tengamos gastritis. No, venga, venga siempre.